El tema de cuando no tienes movilidad realmente es muy complicado porque tenés que contar con dinero sí o sí. A veces los primeros años con Robert lo podríamos solucionar porque eran fletes de mil pesos, ochocientos pesos, que era un dinero más o menos que podíamos juntar. Ahora lo último era pagar cuatro mil pesos, tres mil quinientos, y es un dinero que se complica muchísimo conseguirlo. Y estamos hablando por donación, no es que tres mil quinientos para una vuelta por la ciudad, no, no, no. Es por viaje. Robert, bueno, ya hicieron, ya lo usaron. Sí. Sí, sí, para retirar lo que es donaciones de camas, colchones, ropa, pero todavía no hemos podido retirar alimentos. ¿Estamos complicados, Pau, con este tema? Sí, hemos decidido ya hace un mes abrir solamente lunes, miércoles y viernes porque la verdad que no estamos dando abasto. Es otra decisión que hemos tomado también porque, bueno, antes nosotros subíamos fotos de las entregas y eso. Lo dejamos de hacer por uno o dos comentarios que nos decían que no mostremos la realidad, que es feo hacer sentir a la familia medio incómoda de la entrega. Nosotros nunca tuvimos problemas, las familias siempre se adaptaron. Pero bueno, hicimos caso a eso y más o menos hace seis meses que estamos para atrás. No entra un alimento al comedor. Solamente una señora, Gabriela, que nos trae leche, Carlos, que es otro colaborador que nos hace un pedido por mes y luego no hay donaciones. El municipio sí nos colabora con alguna, ponele un pack de cada cosa una vez al mes, pero acá vienen muchísimas familias. Y también hay otra agrupación que nos colabora con 10 bolsones por semana, pero tampoco da abasto. ¿Cuántas familias asisten? Nosotros tenemos registrada 485. No viene solamente gente de Villanocito. Yo solo quiero aclarar, acá viene gente de muchos barrios. Hay gente de Grumbay, yo siempre digo un grupo de señoras que vienen que bajan en la 506 una vez al mes. Son 16 personas las que vienen ahí nomás, una vez al mes. Y después tenemos de todos los barrios de acá aledaños. Y una familia de Serri también tenemos. O sea, no es que solamente nucleamos Villanocito. Hay gente de todos lados que vienen, se acercan colectivo, otros en movilidad, pero vienen a buscar un alimento. Cuentan con ese bolsón.